Un día, el burro de un campesino cayó en un pozo y el campesino hizo todo lo que estaba a su alcance para sacar al burro, pero no pudo. Al final, el campesino llegó a la conclusión de que el burro estaba viejo y de que el pozo estaba seco y debía ser tapado. Así que procedió a llamar a sus vecinos, cada uno vinieron con una pala y comenzaron a echarle tierra al pozo, con el burro adentro. Al cabo de un rato, el campesino se asomó al pozo para ver cómo iba el trabajo que estaban haciendo, pero gran sorpresa se llevó. Resulta y acontece que con cada pala de tierra que tiraban al pozo, el burro se sacudía y daba un paso por encima de la tierra. Al cabo de un rato, ellos siguieron con su trabajo y al cabo de un rato, todos fueron testigos de cómo el burro llegó hasta la cima, dio unos pasos al borde del pozo y se fue corriendo. Miren, cada día nosotros tenemos problemas y esos problemas nos quieren sepultar, pero de nosotros depende sacudirnos y dar un paso hacia adelante, usar ese mismo problema como escalón y convertirnos en una persona resiliente. Si te pones a pensar, por ese problema que tú estás pasando, has pasado por un problema más grande que eso y has logrado salir hacia adelante. Y lo bonito de la historia es que en unos meses contarás ese problema con carcajada, como anécdota. De hecho, ya te ha pasado y le ha pasado a otras personas. No te abrumes por lo que sea que estás pasando. Tú naciste, encontraste problemas en este mundo. Estás, hay problemas en el mundo. Morirás y dejarás problemas en el mundo. Así que no dejes que una cosita acabe contigo. Tú eres mucho más grande que eso porque el problema es algo momentáneo. Tú tienes una mente poderosa allí, así que conviértete en una persona resiliente y sal de eso. Yo creo que tú puedes, tú también sabes que tú puedes, así que confiamos en ti. Feliz día, hoy es miércoles. Les deseo un feliz día a todos y nos vemos ahorita que hoy vienen muchos videos buenos.